Gracias, diputada presidenta. Buena tarde, compañeras diputadas y diputados por Economía Parlamentaria. Solicito que el dictamen que hoy presento se inscriba íntegramente en el diario de los debates. Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde o una alcaldesa y un consejo como órganos colegiados en cada demarcación territorial. Entre sus funciones primordiales se encuentran la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos. La inclusión de esta figura colegiada en la toma de decisiones constituye uno de los mayores logros que se obtuvieron con la promulgación de nuestra Constitución local. En este sentido, si bien es cierto que el artículo 82 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en términos generales que la retribución de las personas concejales será cubierta de conformidad a la propuesta que previamente presente la alcaldesa o el alcalde al consejo. También es cierto que se trata de un tema eminentemente presupuestal y que debe estar regido y ser conforme con lo dispuesto tanto en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente como en las disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia, en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos. En tales condiciones, el primer aspecto a destacar es que actualmente la mencionada retribución se encuentra prevista en el artículo 16º transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías, estableciéndose un máximo de hasta 265 unidades de medida y actualización. De aquí que puedan identificarse dos fallas de técnica legislativa. La primera consiste en haberlo contemplado en el régimen de transitoriedad y no en la parte normativa. Y la segunda deriva de hecho de señalar un máximo para determinar una percepción en una ley orgánica, es decir, que organiza la estructura administrativa de las actuales alcaldías cuando es un tema eminentemente presupuestal. Por lo anterior, se puede considerar que si no se modifica el régimen de transitoriedad de la ley que venimos citando, se crea con ello falta de certeza jurídica para determinar un monto preciso del sueldo para las y los concejales de los órganos político-administrativo de las demarcaciones territoriales. En la especie, se considera importante recordar que la nueva organización política-administrativa de las demarcaciones territoriales, esto es, la alcaldía como órgano colegiado de gobierno, se encuentra en una etapa de consolidación institucional. Por ello, resulta procedente considerar el cargo del concejar en el tabulador de sueldos del presupuesto de egresos relativo a los mandos medios y superiores. En este orden de ideas, considero que el cargo de concejal es de elección popular y que forma parte de un órgano colegiado que encabeza a la persona titular de la alcaldía, por lo que su función es eminentemente política y sustancial para el desarrollo de la democracia representativa y los contrapesos en el ejercicio de gobierno. Estas comisiones dictaminadoras consideran procedente modificar los términos de la iniciativa que nos ocupa para establecer un máximo que sirva de parámetro para la determinación de la percepción mensual de las personas concejales y cuidando el equilibrio presupuestal, a la vez reconociendo la importancia del cargo que es electo por el voto universal, libre y secreto de los ciudadanos que tienen funciones trascendentes para la vida pública. En este sentido, las diputadas y los diputados que suscriben el presente dictamen, han ponderado que la materia contenida en la iniciativa analizada y discutida, contribuye a corregir una deficiencia de técnica legislativa que se incluyó en la ley orgánica de alcaldías de esta ciudad, tal como lo he señalado, una retribución para un cargo de elección popular en un artículo transitorio y en UMAS. Su aprobación con modificaciones permitirá que la ciudad cuente con un andamiaje normativo e institucional adecuado para el funcionamiento del órgano político-administrativo denominado alcaldía y en especial por su consejo. Agradecer también al presidente de la Comisión de Normatividad y a todas las diputadas y diputados integrantes de la misma y también por lo antes expuesto, solicito su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.